Tu para papi que me permití eso aquí, tu para, ya la voy si ahora mismo eh Papi, ¿dónde está conmigo esta baña aquí? Mi hermano que mi hermano Julio no me diga Si yo no siento, me estoy hablando de mí y yo Ya mueve, tú pagas la renta aquí Es que no, yo no pago la renta en tu tierra, mil pesos, mil doscientos Ellos no son nada, fue mío, ¿oíste? Tu pagas un rato, no me voy a pagar Cállense, usted no paga nada, mire Ay, 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 ay